¡Ey, guitarra! ¡Vaya, muchacho! ¡Vaya, muchacho! ¡Oh, oh, oh, y ella sí quiere lo que es que él no puede! ¡Ay, muchacho! ¡Oh, oh, oh, y ella sí quiere lo que es que él no puede! ¡Lo que es que él no puede! ¡Y ella sí quiere, ella sí quiere lo que es que él no puede! ¡Ay, no me voy a bajar! ¡Agua! ¿Qué pasó, viejo? Tiene que estar acá arriba ¡Hasta que hablaba de gorrero, ahora está igual esto! ¡Ay, no me voy a bajar! 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 yo le voy a pagar al caballero ese que fue allá al chichica y yo a mis amigos oyentes a mis amigos oyentes en canajagua y en panamá charito barría mi viejo amigo saludo para la vida no no si es en el avión desde la mujer de manuelo quien tiene gusto se soba quien tiene gusto se soba quien tiene manteca fría esa historia lo aprendí quien tiene cebo se soba a mi ninguno me emboba porque tampoco aprendí estas palabras así para aquel que se ha gustado porque si al gusto le ha dado a lo justo os conocí buenísima y guitarra ah echa leesito echa ah ee caliciano barba oye que será el avión de rafa cruz no meterá la fuente de rafa ¡Oh, oh, oh! Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo, por aquí, por allá, esta es mi tierra querida, por aquí, por allá, esta es mi tierra querida, en el campo, en el río, donde estaba la mameo. En el campo, en el río, donde estaba la mameo. A mí me gusta cantar, a mí me gusta cantar, un buen verso improvisado, y me gusta con agrado, siempre al prójimo ayudar. Y me gusta improvisar, de una manera fina, me gustan las campesinas, siempre me gusta el compás, pero a mí me gusta más, un zancocho de gallina. Bueno, bueno, hermanos Huerta, guitarra. ¡Eh! ¡Me gusta ver cuando un niño... Me gusta ver cuando un niño viaja sonriente a la escuela, me gusta ver a una abuela brindando amor y cariño. Me gusta cuando escudriño, un libro de forma justa, me gusta la hembra robusta, también el buen aguardiente. Como no hablo de la gente, el cochinche no me gusta. ¡Oh! 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 Yo la quiero mucho más ¿Cuál será la que me quiere a mí? ¿Cuál será? ¿Cuál será la que me dé su amor? ¿Cuál será? A mí me gusta cantar, a mí me gusta cantar La típica mejorana de la noche a la mañana Y el público respetar Y en asunto de la mar Eso tiene osoportuno Cuando esta cosa reúno Explicarlo no quisiera Que triste esa mar de vera Y que no quieran a uno ¡Qué bien, colegas! Eso sí es verdad ¡Un hombre probado, un carajo! ¡Bravo! ¡Ore! ¡Ay! ¡Un hombre a todas las gámaras! Charito ¡Salud, hermano! A todas las amistades que están aquí presentes Promotores de eventos Vanáticos Que son muchos Para mencionarlos a todos De mi parte, bienvenidos Y que la pasen bien, señores Y los que están llegando Los que vienen viajando Con calma ¡Vamos a Chichica! El profesor Tuller Rodríguez Saludos El 12 de mayo Profesor Al Lacho Vaya acondicionando Un auto ahí Por favor ¡Guitarra! ¡Auah! ¡Emae Rodríguez Allá en Panamá, compadre! ¡Auah! 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 Necesito estar cerca de ti Para sentirme feliz Tu caricia como la hace extraño Que los segundos me parecen años ¡Aprende! ¡Ay! ¡Eso! Para que se quede con la boca abierta Tienes que aprender a hacer piezas primero Conocer de otro ¡Defiéndeme! A cada momento contigo sueño Y con mi boca recorrer tu cuerpo Pierdo la mirada y la noción del tiempo Cuando te dibujas en mis pensamientos ¡Auah! ¡Guitarra muchacha! ¡Auah! ¡Auah! De la vida lo mejor, Lili De la vida lo mejor Me ha gustado disfrutar Si con gusto suelo amar Con gusto recibo amor Yo no gusto de rencor Ni que se me discrimine Me gusta que predomine La paz en todo terreno A mí me gusta lo bueno Si del gusto al mundo vine ¡Oyalo! ¡Qué bien! ¡Guitarra, hermanos buenas! ¡Auah! ¡Auah! ¡Ay, ay! ¡Auah! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oyalo! ¡Auah! ¡Auah! ¡Laula de Sandimba colombiana! ¡Auah! ¡Auah! Salvador Atencio La gente de Tortilla y Chepo Mi gran amigo Rey Samaniego Maestro ¡Eh! ¡Auah! Raquelita ¿Quieres hacerme el favor De apagar ese celular? ¡Eh! ¡Auah! ¡Auah! ¡Ay! ¡Yoh! 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 ¡Naná! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor, no me dejes! ¡Que me... ¡Que me... ¡Por favor, no me dejes! ¡Baila bien! ¡Baila bien! ¡La viudita baila bien! ¡Ay, baila bien! ¡Baila bien! ¡La viudita de la miel! ¡Aba! Justo es que un dolor te muela, justo es que un dolor te muela Se te encaje en todos los duendes y que pase un accidente Y se te muera tu abuela Justo es llegar a la escuela y que todos te critican Justo es mirar a una chica tal como dice la gente Justo es beber agua al diente, sarna sin gusto no pica Oye Pancho, que joya tan eso de ese gusto del violoncito Y nada, Simeon Sabana, 21 de abril su fiesta Laura Candelón, para la buena de 14 Oye que será la vida de Ligo Quintero Oye Ligo es brujo, porque es brujo Fernando Belloso Amigo Vital ¡Suscríbete al canal! Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Los hermanos Gutiérrez, oye, hay un empresario muy grande que se llama Javi Cáldena Javi, que es lo que no le sirve Por favor, por favor, si Amandito y Prua se muere esta noche La denuncia va contra Raúl Calderón Sopa de sardina y chicha de tamarindo Ahí ese es el hermano de Rubén Moreno, Jorge Moreno, gente de la cabra A mí me gusta mi esposa, compa Ahí se apaga para que usted escuche cómo se contesta un verso A mí me gusta mi esposa, diariamente se lo digo Porque es que ella conmigo se porta muy cariñosa Me gusta la vida hermosa, en toda la humanidad Me gusta la honestidad, aquí y en cualquier lugar Siempre me gusta brindar una sincera amistad Aquí en la banda Guitarra, guitarra Este es un encuentro de trovadores que hizo Javi Cárdeno y Jorge Trejo Todavía está Zahijau contando plata, Zamaniego Tiene que estar Quería que yo fuera en delir a este, primero me mato con el papa Mi compadre Raulito y a Jaime yo no había visto tanta tranquilidad como hoy Aguantando energía Javi, pega el ojo para madrugar Ay, me gusta ver a mi madre Que esté llena de salud Me gusta ver la virtud que Dios le ha dado a mi padre Me gusta ver que un compadre siempre aconseje al ahijado Y por siempre me ha gustado Que no exista la violencia O atirar la omnipotencia Pues me gusta demasiado Ay, muchachos Agua Ay, agua 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 Fue medio en fur padro de nuevo Agua ¡Ay! ¡Ay! ¡Canto, encima y guitarra! ¡Ey! ¡Gusto es ir a un festival! 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 ¡Y encontrar una hembra buena! ¡Que baile lindo y serena! ¡Y hasta se pueda pegar! ¡Y la noche! ¡A rodear! ¡Eso si es noble y sencillo! ¡Es un gusto y tiene brillo! ¡Que gusto por todos lados! ¡Gusto amanece en amado! ¡Pero con plata en el mocillo! ¡Para seguirla! ¡Epa! ¡Que bien! ¡Ay, muchacho! ¡Ave Charito! ¡Bien por mano! ¡Guitarra! ¡Agua, agua! ¡Eanya! ¡Bien! ¡Oh ho ho hoú oh! ¡Oh ho ho ho! ¡OH hoş ho! ¡Oh ho ho ho! blanquita a jalar a la nara y morena desde que llegué me pidieron esta tonada la mujer que quiere a tres con su marido son cuatro no tiene perdón de dios mi compasión de su gato canta y me está señalando que te pasa me gusta la diversión cumpliendo con mis deberes y me gustan las mujeres que son de buen corazón me gusta dar la razón cuando estoy equivocado me gusta echar para un lado lo que me causa disgusto me gusta vivir a gusto si del gusto fui engendrado oye aquí nos mandó Nelson ojo para que bebe seco yo bebo seco también de vez en cuando un traguito bueno que más nadie le mete los cinco de esa botella yo le dije que me la mandaron si usted quiere comprar una para usted cómprala yo tengo la mesa ahí si quiere borrar ahí está salvadora atención yo es que no tengo ganas de beber seco pero si yo tuviera ganas de beber whisky y esto no tuviera así aquí en la tarima anda limpio anda hablando vaina ahí está ya le pagaron la cantadera ahora mismo se va por eso que yo prefiero que vaya a la fiesta mía borracho no cante nada y se gaste lo que tiene que me voy con ella que me voy con ella que me voy con ella mi culpa colega el automóvil 90 28 42 cuya es su matrícula dejó la luz prendida tiene la luz prendida así que el propietario del 90 28 42 que la vaya a pagar porque luego 12 no le arranca se le avisa a Toñito Vázquez que los lentes que se le perdieron ya se donde están oye si hablamos de Toñito un saludo le manda el cabro ya él sabe que es lo que es el cabro ajá ajá saludo para la esposa del hermano de Rubén Moreno que está en sintonía ¿que problema tengo yo con la señora de este tipo? si el hace una fiesta si yo no le canto ...no la puede hacer si señor ese es el hermano a Rubén Moreno saludo viejo creo que ese es el 20 de diciembre por allá estamos ahí ¡Ay, morena! Gusto es estar sin un riel, sin cargar un crucifijo Gusto es tener que los hijos duerman en el hospital Pero el gusto excepcional es que se vaya tu chola Porque no tengas un dólar, que gusto con agonía Te agarra la policía y te zampen a la chirola Oye, ¿quién será que les hizo ese verso a Edith? ¡Vaya! ¡Ay, morena! ¡Y jara! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¿Qué haces eso, pacha? Se le avisa a Olni Núñez, Olni Núñez ¡Vaya a Tolé, donde Lacho, Santa María, buscar los pantalones que ya están lavados! Campo Con un amigo así, para qué enemigo ¿Queréis que nos matemos? Que nos matemos ahí, que se va ahí Yo te quiero mucho, mi amor Yo te quiero mucho Yo por ti me muero, mi amor Yo por ti me muero ... ¿Cuál será la que me quiere a mí? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la que me da su amor? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, hombre, moreno, hombre! ¡Así no se deja un hombre! ¡Oh, ay, hombre! ¡Oh, ay, hombre! ¡Oh, ay, hombre! ¡Oh, ay, hombre! ¡A mí me gusta el progreso! ¡A mí me gusta el progreso! ¡A donde quiera que estoy! ¡Y a donde quiera que voy! ¡A mí me gustan los besos! ¡Esta verdad le confieso! ¡Quiero que ponga cuidado! ¡Tengo un verso improvisado! ¡A mi gente me dirijo! ¡Y a la madre de mis hijos! ¡Pues me gusta demasiado! ¡Lo felicito, hermano! ¡Ay, no es justo ver a una esposa, Pancho! ¡No es justo ver a una esposa ¡Que celosa e enfurecida! ¡Le de un golpe a la querida! ¡Y le grite sucias cosas! ¡Que diga, zorra, piojosa! ¡Tú sabes que me lastima! ¡Y cuando uno la mima! ¡Que lo odie y no lo mire! ¡Y por el gusto le tire Lili! ¡Los pantalones encima! ¡Oh! 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 mi amado, yo llegué primero, el primer hombre que le brindó una botella de oparo a Javi Cardenas fui yo que llegué a las tres, y si quiere otra, ¿cuántas quiere? Y no ando haciendo bullos. Por eso es que a mí me gusta que Lele vaya borracho a la fiesta mía. Y yo no hago fiesta, Marisa hizo una fiesta y yo pago los peores. Ya, 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 si tú me dejas de amar, que te desamuerdas. A mí me gustan las mujeres, ese es el amor divino que he descrito en el camino con orgullo y con placeres, cumpliendo con mis deberes. Las mujeres son bonitas, eso nadie se los quita. me gustan y son hermosas. Y de escondío de mi esposa, a mí me gustan, Raquelita. me gustan y son hermosas. Se supo. me gustan y son hermosas. ¡Repeat! ¡Au! 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 ¡Gracias!